¡Fuerza, Charanguito! Hermoso río guaycheño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Hermoso río guaycheño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así, así olvidarte Para quitarme la vida, así, así olvidarte Ay, 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 linda guaycheña, así, así olvidarte Ay, 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 linda guaycheño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí?